Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches gente, ¿cómo andamos? Estamos en el kilómetro 2 de aquí de la ciudad de Empalme. Vamos a conocer esta famosa plaza, bueno no plaza, estos locales famosos que hay aquí, miren. Productos de soda, coca, café, abarrote Jesús, miren. Esta la vamos a hacer acá, primero recorrido vamos a hacer así, pero con calma para ir conociendo. Vamos a ir conociendo, ahorita la vamos a acercar un poquito más aquí. Bueno, no se olviden de suscribirse a los cuatro canales, bueno, vamos a ir viendo aquí otro poquito más. Bueno, miren, muy buenos días que andamos en el kilómetro 2 para que vayan conociendo otro poquito más. Bueno, vamos a seguirlo aquí ahorita. Bueno, ahí está. Autobús de Costa de Oro, miren, Costa de Oro, está bien. Ah, de Oaxaca con razón. Bueno, ya hemos recorrido todo esto. Estamos y conociendo aquí el kilómetro 2, conociendo todos los locales. Esta quería Lili y Leti. Bueno, vamos a ir. Bueno, vamos a ir viendo aquí por un poco más. Bueno. Toda esta línea la quería Pati. Bueno, miren, aquí están los mayitos. Por acá vamos a acercar bien para que vayan viendo otro poco más aquí. Bueno, estamos aquí en la ciudad de Empalme. Vamos a ir viendo aquí. Bueno, como saben, lo que está viviendo aquí. Bueno, aquí vamos a acercar aquí ahorita. Bueno, vamos a ir viendo aquí de cerca a esta hora. Es muy conocido esto. Bueno, aquí se venden puras aguas frescas. Se esconden, se esconden la gente. Bueno, aquí estamos recorriendo viejos tiempos. Mira, aquí están todas las, todas las. Bueno. Pacífico. Bueno. Vamos a seguir aquí a Barrote de Jesús. Todo, miren. Acá de recuerdo este video, este videoblog. Bueno, miren. Ya vamos a terminar el videoblog aquí. Bueno, vamos a seguir un poquito para aquel lado. Miren, los famosos camiones que siempre se ven en los videos cuando los graban, cuando vienen del sur hacia el norte. Bueno. Bueno, aquí estamos en el kilómetro 2 para que lo vayan a suscribirse a los videos. Bueno. Bueno, aquí andamos, miren. Yo creo que vamos a terminar con este videoblog. Ay, que ya lo está haciendo. Miren. ¿Dónde nos encontramos? Un pequeño videoblog que hay aquí. Bueno, puerta con chapa electrónica. Bueno, yo creo que ya nos vamos a despedir con esto. Fin del video.